Un equipo, un equipo, un equipo, un equipo. Un equipo. Un equipo, un equipo, un equipo. Un equipo, un equipo, un equipo. Tienes que mirar al juez si tienes que ir. Para que lo olvides, para que lo ganes. Un equipo. Un equipo. Si entramos, nos van a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!